Sabemos que, por supuesto, esas cifras han sido siempre altas. Actualmente son más altas seguramente por la incidencia que ha tenido la pandemia por COVID y sobre todo por un dato que es bastante alarmante, que es un dato preocupante, que es las cifras en niños, niñas y adolescentes sobre todo, en adultos jóvenes que llegan a cometer un acto por suicidio. Yo creo que es el eslabón fundamental. Pedir ayuda es básico, es algo que todos tenemos que tener inherente y saber que el suicidio no es una cosa que le ocurre a unos pocos o que tiene que ver con una enfermedad mental. El suicidio es algo que sucede en personas del día a día, en nuestro día a día, por distintas circunstancias, a todos y a todas nos puede venir en un momento dado el pensamiento de no querer seguir adelante, la sensación de desesperanza. Y es fundamental saber que existen personas a nuestro lado que nos pueden ayudar, que existen profesionales que nos pueden ayudar a salir de eso. Y para eso lo que tenemos que hacer es visibilizarlo, tenemos que hablar de ello, tenemos que decir el cómo y tenemos también que hacer una conciencia social del cómo hablar con esas personas y ponernos a su lado, sin una crítica, con una mirada muy abierta para poder ser conscientes de que eso está ahí y que no pasa nada, que lo que tenemos que hacer es simplemente ayudar.